¡Suscríbete al canal! La conductora de noticieros Televisa será la voz en off, es decir, dará las reseñas de los jueces y de los participantes de la nueva edición que está a punto de estrenarse. Rojas se une así a la nueva conductora del programa, la influencer Lele Pons, quien entra en lugar de Jacqueline Bracamontes. El productor del reality, Miguel Ángel Fox destapó que la cantante brasileña Anita y el colombiano Maluma, son los primeros jueces confirmados para La Voz México, que iniciará transmisiones en la televisión en octubre. Se rumora que Paola Rojas y Saga están a punto de divorciarse, debido a que a ella se le ha visto sin su anillo de matrimonio y ha comentado a fuentes cercanas que ya tiene listos los papeles del divorcio. Rojas no pudo con el escándalo del video, el que se supone que no era para ella y, además, no sería la primera vez que el ex futbolista le era infiel, pero antes lo había perdonado. A su llegada a México, tras el Mundial de Rusia 2018, Saga emitió un comunicado disculpándose por dicho video, con las personas afectadas, sobre todo su esposa, Paola Rojas. Saga y Rojas tienen 9 años de matrimonio y 2 hijos, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!